hola buenos días bienvenidos a mi canal hoy os voy a hablar de bueno es la segunda parte del tutorial de cómo cómo hacer un fine tuning de un classifier de un bit classifier esta es la parte 2 nos referiremos al training y bueno vamos allá conectamos al google call up tengo la versión pro ejecutamos e instalamos las librerías que necesitamos nos conectamos al drive nos conectamos a weight and bias ejecutamos creamos este diccionario luego para hacer las transformaciones de labels a clases importamos las librerías que necesitamos creamos el objeto class label que es parte de nuestro dataset y cargamos los tres datasets que que creamos en la parte primera del tutorial también creamos el objeto dataset diccionario y como veis aquí tenemos 18 mil imágenes en el training 5000 en el validation el dataset que vamos a utilizar durante el training y el holdout o el test dataset con otras 5000 imágenes aquí puedes utilizar tu propio tu propio split este es el que utilizado el dataset como te dije está correctamente balanceado aunque creo que tiene como os dije una alguna algún problema de calidad alguna imagen que está mal clasificada las features del dataset sólo comprobamos tomamos el mismo ejemplo que tomamos en la parte 1 del tutorial como puede ser image es un es una imagen pil con una pila o imagen esta tiene 600 por 847 el pata la imagen en mi drive y la etiqueta y la 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 imagen la imagen 6 labels que tenemos en el dataset de fichos y con esta con este método que simplemente tomarla aquí y devuélveme la etiqueta esto es básico de un diccionario entonces ahora nos vamos al bit extractor primero que hagamos dos clases una es la imagen procesor esta es la la clase que implementar classifier y esto es el feature extractor el modelo base que vamos a utilizar es este ya os lo comenté en el en el vídeo anterior pero vamos otra vez es un es un es un modelo pre entrenado con por google con 14 millones de imágenes y está preparado para discernir entre 21 mil 843 clases usa transformers esencialmente lo que está haciendo lo que hace este transformer coge una imagen y la pone y hace un flat salaba la ley de de izquierda a derecha de arriba abajo y crea un vector de un vector bastante largo y y lo introduce en un transformer también parte del transformer y el fichos extractor que es el primer objeto lo que hace es hacer una serie de transformaciones y convierte la imagen a 224 por 224 entonces cargamos aquí el el modelo instanciamos la clase imagen imagen procesor creo que aquí me he dejado algo por importar un momento ya bueno le porto ahí abajo el fichos extractor si echamos un vistazo al fichos extractor que lo que hace hace normalización rescalador redimensionado utiliza unos valores para él para la normalización es completamente estándar si tú tienes unas unos requerimientos especiales puedes variar estos estos valores para tú entre para el training que vayas a hacer y como os decía utiliza un factor de reescalado de 004 y de otro de resampling de 2 y redimensionó las imágenes a 224 x 224 importamos más solicitores vamos a ver qué es lo que hace esto es el lo que hace el fichos extractor nos transforma la imagen en un en un vector de tres canales por 224 como veíamos tomamos una imagen y la mostramos aquí como veis la imagen es la misma pero bueno tiene después de las transformaciones que aplica el fichos extractor obviamente tiene unas dimensiones de 224 x 224 y al aplicar la normalización pues veis que ha cambiado ligeramente el color pero bueno para el propósito que tenemos es completamente suficiente ahora aquí nos creamos un helper para que esencialmente lo que nos va a retornar en el input es la la etiqueta el label y el vector con la imagen aquí vemos lo que lo que hace veis que ahora que hemos añadido la key labels y la key labels en este caso es tres luego aplicamos esto al al como se dice al completo el dataset a los tres datasets al objeto dataset dictionary que hemos creado aquí arriba de ese que contiene el training validation in test aquí lo que estamos haciendo es transformar todos los objetos a con ese este sobra y si veis aquí un ejemplo del del training pues esencialmente lo que ha hecho pues es crear un diccionario con las dos etiquetas que es lo que estábamos pidiendo ahora aquí creamos esta función que será llamada en el trainer que esencialmente lo que hace es desempacar el diccionario que cargamos la métrica en este caso es accuracy puedes usar cualquier otra en mi caso estoy usando accuracy tenemos un como os decía un un dataset bastante bien balanceado con lo cual eh bueno no necesitamos aplicar ninguna medida de rebalanceo o de aplicar pesos a a las distintas clases es bastante está bastante bien para lo que es la lo normal en estos casos no? miramos lo que la longitud de de nuestras de las de las etiquetas tenemos cinco clases se las conocéis y aquí nos creamos dos diccionarios que en definitiva lo que hacen es transformar eh directa e inversamente de de claves a categorías y de categorías a claves aquí eh cargamos la la clase la clase que es el clasificador el classifier eh aquí os lo dije incorrectamente aquí hay una de las clases que sobra si no me equivoco es esta feature, feature extractor ha sido reemplazada por image processor esta esta clase ha sido deprecada osea ha sido discontinuada y la que utilizaremos a partir de ahora es bit image processor eh ese es el feature extractor y el transformer eh eh el que aplica las transformaciones a la imagen bien que cargamos el instanciamos el objeto eh con el model el model n es el mismo el mismo modelo que hemos utilizado para el 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 procesor y aplicamos en el atributo el número de ley de etiquetas y los dos diccionarios que hemos creado aquí arriba aquí ya se da cuenta el classifier que que vas a utilizar eh que vas a hacer un fine tuning del clasificador limpiamos nuestra nuestra gpu eh como os decía en el en el anterior tutorial no hubiéramos necesitado usar una gpu en este sí que va a ser necesario estoy utilizando una t4 una tesla 4 y y bueno eh 16 15 15 megabytes de memoria es más que suficiente el el training va a tardar unas tres horas aproximadamente bueno va a depender exactamente de de cada cuanto eh hagas una evaluación del 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 training no que osea en total he aplicado 20 20 voy a voy a hacer 20 bots eh pero voy a evaluar cada 500 steps cada 500 steps cada 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 patch voy a utilizar 16 imágenes puedes hacer lo mismo también para establecer un 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 tamaño similar para el de por defecto que creo que son ocho eh lo puedo mirar pero creo que por defecto son ocho y estamos utilizando eh floating point de 16 bits esto es una técnica que se llama cuantización para unos normalmente los los parámetros eh las los eh los vías todo lo que se utiliza dentro de la red neuronal eh normalmente utiliza floating point de 32 bits para que para reducir el memory footprint estamos utilizando en este caso menor precisión ya entrenamos el algoritmo osea el el base model ya está preparado para esto eh fue entrenado originalmente por google con 16 bits con flats de 16 bits así que nosotros vamos a hacer lo mismo eh no si lo hiciera si utilizáramos 32 bits pues eh no sería necesario no los va a usar el el modelo y de esta manera pues reducimos el la 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 memoria a la mitad eso nos permite también utilizar una gpu de menor de menor tamaño nosotros vamos a hacer la evaluación con todo el data set cada 500 eh cada 500 pasos aplicamos un lenin ray de de 1 elevada a la menos 4 eh reportamos a weight and bias eh y al final del training cárgame el mejor modelo en en memoria y luego lo salvaremos a disco creamos el 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 trainer el trainer el trainer tiene el modelo tiene estos argumentos que has creado aquí tienes la función de eh la cola de data colator que es la función que hemos creado aquí eh para hacer un eh un un desempacar el diccionario las métricas que vas a medir el train data set el eval data set eh la validación durante el training y el tokenizer que es el feature extractor ejecutamos nuestro nuestro entrenamiento y como como os decía esto va a tardar unas 3 horas eh podemos ver ahora un poco weight and bias aquí ya este he hecho varios ejercicios de entrenamiento y y y algunas otras cosas más esto por ejemplo es una tabla que sé que he creado con un entrenamiento anterior aquí veis los procesos de evaluación es bastante práctica esta herramienta eh puedes eh guardar todos los logs de 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 los experimentos que vas haciendo o sea que te lo ya te digo os recomiendo usar esta herramienta para si si estáis eh familiarizados con con ml tooling eh podéis usar esto podéis usarte ml flow esto es bastante práctico puedes ver aquí también artefactos aquí ya he grabado varias versiones del modelo eh he hecho varios entrenamientos de momento he conseguido una 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 accuracy una accuracy eh máxima de 93% lo que está muy bien está bastante bien eh la tabla de métricas la historia de cada run bueno echarle un vistazo eh está muy bien bueno eh cuando termine el 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 training eh continuamos hasta luego hola de nuevo eh hola de nuevo eh solo quería que vierais eh esta parte cuando llegamos como os como configuramos aquí en el en el en el objeto training arguments la evaluación a 500 pasos como veis aquí hemos llegado a los 500 empieza un proceso de validación y estamos usando todo el el dataset de de validación para para hacer para validar este este batch no este proceso con 500 steps cada step estamos utilizando como como visteis 16 imágenes y vamos a esperar un momentito a ver cuánto consigue eh en este primer en este primer paso como veis aquí el el proceso estima que va a tardar unas 2 horas 13 minutos tarda algo más pero bueno no gasta demasiado esta esta instancia como veréis aquí dos dos créditos coma 05 por hora como veis en el en el primer step eh esto ya está consiguiendo una cura así de 88% lo que está realmente bien luego nos vemos chao eh the training is finished eh it took eh approximately 3 hours 20 minutes as expected eh it was well later later I just eh I'm creating some well eh plots just to see how eh it looks like we got a training a maximum accuracy of 0.93 which is fine really good you can see here we always move in between 88% to 93% I suspect that eh we can improve this a little bit more probably hit the 95% which is fine loss metrics I I set this eh data set eh to to weight unbiased I will show you now eh and also here we do evaluation with the test data set we we hit almost 92% which means that we are fine model is not eh overfitting and we set the model here as well to weight unbiased let me show you this eh ok so you see here eh as I mentioned before ok ok I think I think I think I am talking in English jajajaja well perdona eh como os decía antes eh el training ha terminado eh hemos eh alcanzado el 93% de en accuracy eh durante el training y luego con el test con el test data set con el holdout data set el 92% lo que nos implica que estamos que el modo no el modelo no no ha hecho overfitting dejadme enseñaros si no recuerdo mal será este eh no este son las métricas un momento vamos a ver eh las gráficas que se van produciendo aquí en weight and bias muy bien aquí tenéis ah no este es el loss un segundito perdonad el hardy water quizás lo podemos ver por aquí efectivamente hardy water eh veis aquí pretty pretty impressive what is possible what is able to do eh this tool eh training so then we lock artifacts as well eh here we have or eh aquí tenemos ya cuatro versiones del modelo esta es la última que hemos entrenado si luego quieres usar esto en tu propio escenario es muy sencillo solo te conectas a a weight and bias con tu usuario y descargas la versión del modelo que que has logueado puedes hacer lo mismo con cualquier artefacto que haces lo que es como os decía es bastante similar a en el flow y bueno eh es todo por ahora eh nos vemos en el siguiente eh en la siguiente parte del tutorial en la que vamos a hacer la inferencia tanto con con imágenes eh como con vídeo y luego habrá una cuarta parte en la que crearemos un un container con 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 un API y podremos y podremos hacer un despliegue de la aplicación en en un entorno de producción y bueno si te ha gustado este contenido eh dame un like y suscríbete al canal y bueno gracias por todo hasta pronto y